El otro día encontré tirada en la calle esta moneda de 10 centavos de 1992. Es una moneda compuesta de bronce aluminio con un 92% de cobre y un 8% de aluminio. Y fíjense la calidad que a pesar de pasar 32 años y de justamente haber sido aplastada por las ruedas de coches, la moneda se encuentra en un estado donde se puede reconocer la denominación de 10 centavos de 1992. Es una moneda de canto estriado y aquí podemos ver el escudo nacional que dice República Argentina en Unión y Libertad. Y les pregunto, ¿ultimamente ustedes han encontrado alguna moneda tirada en la calle de sus ciudades, de sus barrios? Déjenmelo en los comentarios. Gracias.